buenas qué tal estamos espero que todos estemos muy bien como siempre empiezo mis vídeos preguntando cómo está y cómo no estáis pero yo creo que ya todo esto lo vamos superando y como siempre os digo que estoy muy contenta con todos los suscriptores que tenemos y que cada vez espero que os suscribáis más vale que mientras más suscribáis más vídeos voy a hacer yo y más recetas y que siempre si necesitáis alguna receta alguna consulta alguna cosa que me escribáis que yo no voy a contestar hoy vamos a hacer una vida con ver con ver no vale porque yo lo voy a hacer con ver muy rojo pero lo podré hacer como en un blanco salmelo con el rojo pero usted puede hacer con las dos cosas bien con el reloj vamos a ver cómo es lo que tenemos aquí es muy sencillo muy fácil de hacer y lo que digo muy fácil de hacer yo siempre os pongo recetas muy fáciles de hacer venir por aquí que os voy a enseñar mirad tenemos como cuatro beijas estos son para dos personas las veis mirad 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 lo veis aquí hay cuatro cuatro bebidas un poquito de ajito picadito chiquetito dos tres tres dientes de agua cuatro dientes de perejil aceite de oliva siempre sabéis que me gusta usar mucho el aceite de oliva y ver muy rojo lo podéis hacer con ver muy blanco pero bueno con ver muy rojo a mí me gusta más vale pues vamos a proceder a hacer lo que es la receta la receta es muy fácil de hacer muy fácil y esto para una noche esto no me hace yo para cenar esta noche con mi marido porque es lo que vamos a cenar una vida entonces yo voy a usar este aceite que esto es un spray podéis usar aceite de oliva esto es aceite de oliva virgen pero podéis usar otra clase de aceite entonces vamos a usar este aceite le echamos un poquito y ya vamos a esperar que se caliente un poquito para echar la riega ya os digo que esto es muy 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 fácil solamente tenemos que esperar un poquito que se caliente el aceite para poner las vieiras al ver muy rojo porque no sé qué decir o me gustaría decir muchísimas cosas que esté muy bien que me sigáis mucho que son muy pesadas y que estoy muy contenta con todo lo que me va a vibrar vamos a esperar que se caliente un poquito el aceite y ahora seguimos bueno pues ya tenemos el aceite caliente ahora vamos a quitar las vieiras de su concha vale la vamos a poner porque la concha la vamos a guardar porque luego la volvemos a poner otra vez aquí entonces la vamos a poner y ya el aceite como ya aquí corretea eso quiere decir que el aceite está como un minuto 2 minutos por cada lado y las conchitas las guardamos porque las conchitas las vamos a poner en este plato para que ya está mira como si corretea la vieira vamos a dejarla un minuto o dos que se aleonen un poquito y después ya hay que reservarla luego después vamos a decir como va todo esto porque mirad esto falta un poquito un minuto nada más que se aleja pero vamos a esperar un poquito bueno pues ya le hemos dado mirad ya está le hemos dado por un minuto y medio por un lado ya le vamos a dar un minuto por otro un poquito un minuto nada más que se aleja vamos a dar un poquito al fuego porque está un poquito alto vamos a ponerle un lado a medio fuego pero esto ya que como veis ya está rehogadito tenemos aquí un plato de reservado para sacarla porque hay que reservarla vamos a sacarla ya esto ya está porque luego de fuera vamos a volver a rehogar un poquito entonces vamos a sacarla aquí en un plato la reservamos no hay que hacerlas mucho porque para que se queden tiernitas tiernitas vale veis como está pues ahora le vamos a echar el ajo y el ajo le vamos a dar una vueltita nada más como un poquito de un rehogadito nada más que se que se corretea un poquito veis que está un poquito corto de de aceite pues en este esto vamos a coger y le echamos otro poquito podemos echar otro poquito de aceite para hidratar el ajo así con un poquito ya está hoy estoy usando el spray porque es más es más fácil de usar mira como que color tiene el ajo ya está bien rehogadito pues llegando a este punto lo que vamos a echarle el vasito de vermú vermú rojo si queréis usar vermú blanco lo podéis usar pero es mejor vermú rojo una cosa no le echéis sal a las viejas las viejas tienen el sabor del mar tienen un sabor más o menos fuerte con el vermú no echarle sal ninguna esto solamente hay que dejar que se evapore el alcohol es muy fácil de hacer ya está casi hecho se evapora el alcohol y ahora cuando ya está veis que ya deja de cocer y ya el vapor se ha evaporado vamos a echar las viejas con todo el jugo que ha soltado ella damos el plato ahí y ahí ya le damos tres vueltas esto ya está hecho esto ya está hecho y ahora lo que vamos a hacer es incorporarle un poquito de perejil que también ha picado ya está ya lo tenemos todo en marcha ahora lo que vamos a hacer llegando a este punto lo que vamos a hacer es emplatar ahora veremos como se emplata pero veis ya está tiene una salsita la salsita que le queda al vermú rojo esto está espectacular con el ajito con el perejil viejas al vermú rojo o al vermú da igual rojo o blanco viejas al vermú buenísimo esto está ahora vamos a emplatar mirad que pinta tiene vamos a ver como queda emplatado vale pues hemos dejado un par de minutos que se reduzca la salsa la veis que la salsa mira que salsa tiene la salsa espectacular entonces ahora como hemos reservado las conchas acordáis que tenemos aquí las conchas pues vamos a poner una en cada concha para servirlas a la mesa una en cada concha da igual la concha la más grande otra más chica la que la que vosotros cojáis pues es ahí lo veis así una en cada concha y ahora lo que vamos a hacer es repartir vamos a apagar el fuego repartir por encima lo que es encima un poquito de lo que es la salsa un poquito por encima de cada uno y esto está para servir lo tenemos preparado para servir mirar que pinta tiene yo creo que queda espectacular bien con vermouth bueno pues ya os he enseñado mi vídeo mi receta de hoy o lo que digo siempre que si queréis una receta especial o algo que queréis hacer me lo decís que yo os lo mando y que estoy muy contenta porque os habéis suscrito mucho y seguid suscribiendo y compartid porque mientras más compartid además de vosotros pues hay otros amigos vuestros todos los conocidos que les gusta mi receta y se pueden suscribir otra vez bueno pues ya está espero que estéis todos muy bien y que os haya gustado mucho mi receta de esta noche muchos besos y bye bye hasta luego chau